¡Miren las imágenes que envió Dashi! Ah, ¿y dónde está ella, Capitán Polar? Está explorando una extraña cueva submarina. Hay cosas increíbles en este lugar. Observemos las imágenes en la computadora para ver bien toda la cueva. Al parecer hay calamares y algas tropicales. El suelo de la cueva es rojo y se mueve. Esas pequeñas rocas que cuelgan se ven algo familiares. Es porque son dientes y el suelo es una lengua. ¿Pero cómo puede una cueva tener dientes y lengua? Porque no es una cueva, Pepe Pingüino. ¡Es un tiburón ballena! ¡Dashi! ¿Puedes oírme? Fuerte y claro, creo. No estás en una cueva. Estás dentro de un tiburón. ¡Sal de ahí! ¡Ahora! ¡Oh, oh! ¡Se está cerrando! ¡Mi cámara! ¡Dashi, ¿me escuchas? Perfectamente, capitán. El pez cerró su boca y perdimos la señal. Está atrapada dentro de un tiburón ballena. Tenemos que sacarla. Pepe, activa la octoalarma. Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, este es un tiburón ballena. No, Víctor. Un tiburón ballena no es una ballena. Es el pez más grande del océano. Tanto como un autobús escolar. Es tan grande que Dashi pensó que la boca era una cueva. Y ahora ella desapareció adentro. ¿Cómo se atreve ese cobarde a tragarse a nuestra amiga? Estoy seguro de que no fue a propósito, Quasi. El tiburón ballena es un filtrador de alimento. Un filtrador no usa sus dientes para comer. Solo abre su boca y traga lo que haya en su camino. Y este tiburón ballena se tragó a Dashi. Tenemos que sacarla. Este es un detector de tiburones ballena. Si la luz se enciende, es porque hay uno cerca. ¡Quasi! ¡Pepe! ¡A la nave! ¡Perita! ¡Abre la autoescotilla! ¡A la orden, Capitán! ¡Qué extraño! Según el mapa, el tiburón ballena estaba justo aquí. Pero no lo veo. Tal vez planea un ataque sorpresa. El detector de tiburones ballena no se ha encendido. Creo que será mejor que salgamos a revisar el área. ¡Pepe! Tú quédate aquí, vigilando. Sí, Capitán. Cuasi, cuando encontremos al tiburón ballena, este será el plan. Tendremos que abrir su boca para entrar y sacar a Dashi. Pero antes, yo lo confundiré saltando de un lado a otro como un montón de espaguetis. Y yo pasaré a través de los espaguetis. ¡Capitán Polar! ¡Quasi! ¡Cuidado! ¡Detrás de ustedes! ¡Es el... ...tiburón ballena! Nunca saltaste como un espagueti, cuasi. No, me tragó como un fideo mojado. ¡Dashi! Tengo una idea. Seguiremos la lengua. ¡A buscarla! A la lengua le dio cosquillas. Caminemos suavemente. En puntillas. Aquí fue por donde entramos. Entonces vamos al otro lado. ¡Deslízate! ¡Wow! Estas cosas evitan que nos caigamos. ¿Qué son? Son agallas. El tiburón ballena las usa para expulsar el agua mientras come. ¿Crees que Dashi haya salido por las agallas? No. Es muy grande. Esta pared es como una esponja. La pared de esponja es otra forma que tiene el tiburón ballena para expulsar el agua mientras come. Al parecer, la traba de Dashi se quedó atorada. Dashi debe haber cruzado la pared. Entonces está al otro lado. No hay tiempo que perder. ¡Hunde el estómago! ¡Crucemos! Cuasi, Capitán Polar, pueden escucharme. Creo que no. ¿Por qué me gritas, tiburón ballena? Eso no fue un grito. Se está quejando. Debe estar enfermo. Si una criatura marina se enferma, yo la ayudaré. Aunque sea tan grande como un autobús. Su oído no tiene problemas. La nariz se ve bien. Revisaré su estómago. Parece que le duele. Pobre tiburón ballena. Mis amigos deben estar ahí dentro. Eso debe molestarle. Normalmente come cosas pequeñas. Ya sé cuál es tu problema, amigo. No tienes arampión ni varicela. Tienes octonautas. Creo que llegamos a alguna parte. ¿Fuiste tú el que hizo ese ruido? Pensé que tú habías hecho ese ruido. Si no fuiste tú, ni tampoco yo, entonces ¿quién o qué está haciendo ese ruido? Hola, amigos. Qué alegría verlos. Dashi, por fin te encontramos. Y parece que estás muy bien. En verdad la he pasado de maravilla. Tomando quizás las primeras fotos que se hayan sacado dentro del estómago de un tiburón ballena. Lamento interrumpirte, pero si este es el estómago del tiburón ballena, tenemos que salir ahora. Antes de que nos hundamos más. Octonautas, prepárense. Hay que salir de aquí. Hagamos un tótem. Lo logramos. Llegamos hasta la boca. Estas poderosas mandíbulas están muy cerradas. Activen cascos. Quédense atrás. Tus brazos son muy fuertes, pero mis piernas fueron hechas para esta ocasión. Abran paso. Aquí voy yo. Guía. Bueno, creo que habrá que trabajar en equipo. ¿Por qué no quieres abrir tu boca? ¿Por qué no quieres abrir tu boca? Eres un filtrador. Eso es lo que haces. Tiburón ballena, dolor de estómago, si le haces cosquillas, el tiburón abrirá su boca. Si lo hacemos con fuerza y empujamos juntos, lo lograremos. ¿Listos? ¡Listos! Cuchi, 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 cuchi. En sus marcas. Cuchi, 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 cuchi. ¡Listos! ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ahora! ¡Pepe! Logré que el tiburón dijera, ah. ¡Nos liberaste! Y sané su dolor de estómago. Ah, es un lindo pececito. Aunque no es tan pequeñito. No puedo decidir cuál de estas fotos enviar a Marinografía Nacional. Todas son increíbles. Creo que deberías enviarlas todas. En realidad, no todas. Por favor, ¿puedes dejar algunas? No, 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 no. No, 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 no. Son ustedes. Sexta. No! Capitán, hay algo afuera. ¿Por qué tanto alboroto? Hay algo allá afuera. Algo grande. Realmente grande. Yo lo vi. Sí, es enorme, es blanco y hacía un ruido como... Capitán, mire esto. Logré tomar una foto de lo que sea que hay afuera. Eso es, eso fue lo que vi. ¿Qué podrá ser eso? Es grande como una ballena, pero las ballenas suelen ser grises. ¡Hola, camaradas! Esa no es una ballena común, es una ballena fantasma. ¿Ballena fantasma? Sí, es una astuta bestia, tan válida como la luz de la luna. Durante la noche, emerge de las profundidades, asustando a los barcos que pasan. Sea lo que sea, se oye triste. Tal vez esté herida. O necesite ayuda. ¡No es una ballena fantasma! ¡Viva! ¡Guasi! Activa la octoalarma. ¡Niau! ¡Octonautas! ¡A la base de lanzamiento! Octonautas, iremos a buscar a esta llamada ballena fantasma. ¿Perita? Si hay algo allá afuera, esto les ayudará a buscarlo en la oscuridad. ¡Guau! Con estos fantas noculares, podrán ver el calor que emite su cuerpo. ¿Fantas noculares? ¡Santos bigotes! ¿Listo, Pepe? ¡Vamos! ¡Perita, abre la octoescotilla! ¡A la orden, Capitán! Ese malvado debe estar en algún lugar por aquí. ¡Por allá! Capitán, veo una señal de calor que proviene de ese arrecife color rosa. Sea lo que sea que buscamos, debería estar ahí. Será mejor ir a ver. Octonautas, vamos a investigar. Hay algo muy extraño con este arrecife. Capitán, mire esto. Es blanco por debajo. Yo también quiero ver. ¡Oh! Esto no es un arrecife. ¡Oh! ¡Saltes! ¡Oh! La ballena fantasma. Lo sabía. Y todo esto debe ser un truco. Se los mostraré. Espera, Quasi. Aún no sabemos con qué nos estamos enfrentando. Está regresando. ¿Qué? ¿Acaso nunca antes han visto una ballena con quemaduras de sol? Ese debe ser otro de sus trucos. Me parece que eso no es un fantasma. ¿Fantasma? ¿A quién le dicen fantasma? Soy una ballena jorobada. Y además, soy completamente blanca. Buen intento. Pero eres rosa. Me quemé la espalda con el sol. Y no es para nada agradable que se estén trepando encima de ella. ¡Au! Eso debe doler mucho. Ah, fue mi culpa. Ayer pasé mucho tiempo cerca de la superficie y me hice estas feas quemaduras. ¿Con quemaduras así? Deberías quedarte aquí en el fondo, lejos del sol. Sí, me gustaría, pero no puedo aguantar mucho la respiración. Debo subir a respirar cada 15 minutos. Pronto saldrá el sol. A menos que hagamos algo, tus quemaduras se pondrán peor. Tengo la solución perfecta, capitán. Lo que él necesita es crema solar calmante y a prueba de agua para belugas. Veamos. Eso es. ¡Ja, ja! Ya está. Eh, ¿Pepe? Sí, capitán. Creo que vamos a necesitar más crema. Bastante más. Pero esta era la última botella. Veamos. Está hecha con agua, cieno marino, mucosidad de coral de setas. ¡Coral de setas! Eso es. ¿De qué están hablando? Una vez, en mi época de pirata, me encontraba en una isla desierta. Lo único que me protegió del ardiente sol fue un coral de setas. Crece en aguas poco profundas y produce una aceitosa crema solar. Eso suena asqueroso. No, suena perfecto. Entonces, vamos. Un momento, Quasi. No hay tiempo suficiente para encontrar un coral de setas y traerlo aquí antes de que salga el sol. Tendrás que venir con nosotros. Lo siento, amigo, pero no estoy en condiciones para nadar tan lejos. Estas quemaduras duelen. Si no podemos traer el coral a la ballena, entonces llevaremos la ballena al coral. ¿Cómo vamos a mover una ballena? Adelante, Perita. Necesitamos que nos envíes una nave aquí. Entendido, Capitán. ¿Qué nave necesita? En realidad, todas. Octonautas, vamos a aumentar la velocidad. Tenemos que llevar esta ballena al coral antes del amanecer. Afírmate, Grandulón. Ya casi llegamos. Debería haber corales de seta un poco más adelante. Es increíble. Una ballena jorobada albina. ¿Albina? Cada cierto tiempo nace una ballena completamente blanca. Una albina. Pero son casos muy extraños. Oye, amigo, no puedo estar aquí abajo todo el tiempo. Necesito un poco de aire. Capitán, la ballena necesita un poco de aire. Entendido. ¿Cuasi escuchaste eso? Fuerte y claro, Capitán. Miren esa aleta. Perita, ¿estás ahí? Aquí estoy, Capitán. Tenemos que llevar a nuestro amigo hacia arriba. Prepárense para ir a la superficie. Octonautas, ¡aquí vamos! Tenemos que apurarnos. El sol saldrá en cualquier minuto. Camaradas, corales de seta. Frente a nosotros. Oh, oh. Creo que tenemos compañía. Es un cardumen de calamares. Tenemos que estivarlos. Pero no podremos girar tan rápido a esta velocidad. ¿Qué hacemos, Capitán Polar? Caída de emergencia. No me gusta cómo sonó eso. Esos corales son nuestro objetivo. A la cuenta de tres. Uno. Dos. ¡Tres! ¡Sí! Buena maniobra, amigos. Buen trabajo, Octonautas. Pero todavía nos queda mucho por hacer. No estamos lastimando el coral, ¿verdad? Los corales de seta son fuertes y no se pegan a nada. No les afecta si los mueven. Tan solo un poco más. Y terminamos. Ah, un coral que hace crema solar. No sabía que existiera algo así. Ni yo que existiera una ballena de dos colores, blanco y rosa. Gracias. Me siento mucho mejor. Bien hecho, amigos. Solo recuerda no pasar mucho tiempo al sol. Tomemos una foto. Espera. Oye, cuidado con la quemadura, amigo. Ups. Perfecto. Todo listo. Estás mejor que nunca. Aquí está tu último paciente, Pepe. ¿Y cómo te sientes hoy? ¿Gruñón? Porque, bueno, soy un cangrejo y me duele el caparazón. Lamento oír eso. Le daré un vistazo. No te pongas nervioso. Este visor de rayos X me permite ver el interior de tu caparazón. ¡Ajá! Tienes una pequeña piedra ahí, Capitán. ¿Puedo? Oh, eso está mejor. Gracias, Capitán. ¿Qué es eso? Un joven cachalote. Y parece que necesita ayuda. Hola, ¿estás bien? Mi nombre es... ¡No me lastimes! No te asustes. Vengo a ayudar. ¡Aléjate! Pero yo... Muestra tus dientes si quieres. Haz lo que quieras. No le tenemos miedo a una mañana como... Tú... Cachalotes, no estamos aquí para pelear. ¿Somos los Octonautas? Capitán, parece que nos superan el número. Tal vez no. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, estamos rodeados por una manada de cachalotes enojados. Debemos averiguar por qué. Y rápido. Shillington, dales un vistazo. ¡Medusas saltarinas! ¡Son bestias enormes! ¿Con dientes enormes? Los cachalotes no muerden ni usan los dientes para comer. A veces los muestran para proteger a sus crías. Pero solo cuando piensan que están en peligro. ¡Oh, oh, oh, orca! ¿Orca? ¿Qué? ¿Dónde? No lo veo. ¿Qué es? ¡Orca! Capitán, los cachalotes jóvenes les temen a las orcas. No veo ninguna orca. Yo tampoco. Pero me pregunto si... ¿Pepe? ¿Yo? ¿Él? Dashi, envíame una foto de una... ¿Orca? Va en camino, capitán. Cachalotes. Todo ha sido un malentendido. Pepe no es una orca. Es un pingüino. ¿Pensaste que él era una orca? Pero es blanco y negro como una orca. Pero es diminuto. Nunca tuvimos la oportunidad de presentarnos. Somos los Octonautas. Espero que no sigas asustado. Probablemente. ¡Simón, el asustadizo, le teme a todo! ¿Pusieras con nosotros esta vez, Simón? ¡No! Tienen razón. Tengo miedo de todo. Especialmente a bucear. ¿Pero por qué es tan importante bucear? Todos los cachalotes bucean en las profundidades para encontrar comida. ¿Excepto él? Nunca voy a aprender. Sigo pensando, puedo hacerlo. Pero no puedo. Es muy profundo. Sí, es profundo. Y oscuro. Y aterrador. Pero por eso es una aventura, camarada. ¿Acaso dije algo malo? ¿Sabes una cosa? Resulta que yo conozco a alguien que es campeón de buceo. ¿En serio? ¿Quién? Pepe. Los pingüinos también aprendemos a bucear. Cuando era pequeño me daba mucho miedo. Como a ti. Oh, ¿de verdad crees que podrías enseñarme? No veo por qué no. A menos que creas que soy una orca. ¡No! No demoraré mucho, capitán. ¿Ves? No es tan malo. Solo un poco más profundo y encontraremos al resto de tu grupo. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Yo... ¡No! ¡No puedo hacerlo! Intentémoslo al revés. Así no da tanto miedo, ¿verdad? ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! Esto puede tardar más de lo que pensé. Cuasi yo regresaremos al octomódulo. Contáctanos para recogerlos. Buena suerte, amigo. ¡Simón! Acabo de recordar algo. Cuando aprendí a bucear, hubo un pequeño truco que me ayudó a no tener miedo. ¡Oh! ¿Qué era? Justo antes de sumergirme, respiraba profundo y cerraba los ojos con fuerza. ¡Oh! ¿Lo ves? ¡Puedes hacerlo! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! Y... ¡Ah! 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 Disculpe, señor Almeja. ¡Le importaría abrir su boca! ¡Pepe! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Oh! ¿A quién engaño? ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Pepe! ¡Una almeja gigante cayó al fondo del mar! ¡Por aquí! ¡Simón! ¿Vas a bucear para ayudarnos? Yo... ¡Ah! Lo siento. Quiero ayudar a Pepe, pero... ¡No puedo hacerlo! Está bien. Lo encontraremos. ¡Ah! El maletín médico de Pepe. ¡Ey! ¡Una almeja! Eh... ¡Cuasi querrás decir almejas. ¡Por mis bigotes! Tendremos que buscar una por una. Pepe. ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Yau! ¡Yau! ¡Guau! ¡Guau! ¡Usa el visor de rayos X! ¡Almeja! ¡Almeja! ¡Otra almeja! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo haré por Pepe! ¡Almeja, almeja, Pepe, almeja, alme... ¿Pepe? ¡Guasi! Pepe, ¿estás bien? Bueno, un poco apretado. ¡Niau! ¡Niau! ¡Cuidado! Debemos salir de aquí antes de convertirnos en bocadillos para almejas. ¡Es demasiado pesado! ¡Necesitamos una... ¡Ballena! ¿Qué? ¿Simón? ¡Guau! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo logré! Sabía que podías hacerlo. Sí, eso es genial, pero todavía tenemos que salvar a... ¡Pepe! ¡Oigan, miren! ¡Es Simón fuera de mi camino! ¡Te tengo, Pepe! ¡Ya! ¿Pero cómo la vamos a abrir? No te preocupes. Ya hemos tratado con almejas gigantes. ¿Listo, Quasi? Sí, Capitán. ¡Listo! ¿Listo, Pepe? ¡Listo! De acuerdo. Cuanto dé la orden, cosquillas, abrir, saltar. ¡Cosquillas! ¡Eso es! Ahora... ¡Abrir! ¡Saltar! ¡Bravo! ¡Buen trabajo a todos! ¡Especialmente a ti, Simón! ¡Gracias por ayudar a salvarme! ¡No hay problema! ¡Oigan! ¿Quién quiere volver a bajar? Deberíamos dejar la almeja donde la encontramos. ¡Oh! ¡Yo puedo hacerlo! ¡Vamos, amigos! ¡Síganme! ¡Oye! ¡Espérame! ¡Él puede hacerlo! ¡Puede hacerlo! ¡Y lo hizo! ¡Yujú! ¡Ja, ja, ja! ¡Tototototopá! ¡Tototototopá! ¡Totototototopá! ¡Pah! ¡Eso significa adelante! ¡Aquí, Capitán Polar, llamando al Octomódulo! ¡Aquí, Octomódulo! ¡Adelante, Capitán! Perita, Pepe, nuestro viaje a la playa tuvo algunos... ...problemas. ¿Qué tipo de problemas, Quashi? ¡Nos quedamos completamente varados! De hecho, no creo que podamos llegar a casa. ¡A tiempo para la cena! Capitán, Quasi, ¿dónde se encuentran? Atrapados en las rocas. Estábamos tan ocupados explorando que cuando la marea bajó, quedamos varados. Pero haremos todo lo posible. ¡Niau! ¿Alguien trajo una pelota de playa? Muchas criaturas quedan varadas en las rocas hasta que la marea las libera. ¡Miren qué hermosa caracola! Habrá que esperar aquí cerca de una hora hasta que la marea suba otra vez. Pepe, tú estarás al mando hasta que regresemos. ¿Yo? ¡A la orden, Capitán! Escucha, necesito que te hagas cargo de todo hasta que regresemos al Octomódulo. ¡Haré lo posible por tener todo bajo control! ¡Tú puedes hacerlo, Pepe! ¡Cambio y fuera! Lo siento. Jugaremos más tarde. Ahora debo... ¡ir al Cuartel General! Todo parece muy tranquilo afuera. ¡Excelente! Perita, revisemos el radar. No veo nada anormal en el radar, Pepe. Perfecto. Escuchemos si hay algún ruido anormal afuera del Octomódulo. No se escucha nada raro afuera. Muy bien. Eso no está bien. Se oye como... una... criatura que necesita ayuda. Tenemos que hacer algo, Perita. Tenemos que... ¿Activar la octoalarma? Sí. Octonautas, a la base de lanzamiento. Octonautas, voy a averiguar quién está haciendo ese ruido. No olvides usar la cámara de la nave. Sí, para ver lo que tú veas allá afuera. Y recuerda, estaremos aquí siempre listos. Pepe. Ah, claro. Muy bien. Abran la octoescotilla. Por favor. A la orden, Pepe. ¿Sabe, profesor? Quizás Pepe está nervioso, pero lo está haciendo bien. Sí. Pepe no teme si hay que ayudar. Cuando sabe que alguien está en peligro, nada lo detiene. Tiene que estar cerca. Lo escucho, pero no veo nada. Pepe. Usa la cámara para buscar. De acuerdo. ¡Santas aletas! ¿Qué es eso? Es un cangrejo ermitaño. No es peligroso, pero este parece muy molesto. Bien. Iré a revisar. Hola. Me llamo Pepe. Soy octonauta y médico. ¿Puedes decirme tu nombre, por favor? Ayúdame. Está bien, señor. Ayúdame. Esto no dolerá. No me llamo. Ayúdame. Quiero que me saques de esta caracola. Estoy... ¡Atorado! Es inútil. Tranquilo. Intentaré sacarte. No. 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 Eso dolió. Lo siento. Te dije que era inútil. No te preocupes. Te sacaré de esa caracola de alguna forma. Conozco a alguien que puede ayudarnos. ¿Qué opinas, Perita? Con mi octocuchillo abriré la caracola. Y así saldrá fácilmente. ¿Qué van a hacer ahora? Vamos a sacarte esa caracola. Solo la vamos a cortar y... ¡Alto! Por favor, ¡alto! Ah, hola. ¿Alto? ¿Por qué? Porque esta caracola ya casi no me queda. Necesito una nueva. Y esa caracola es perfecta para mí. Puede que sea pequeña para él, pero es justo el tamaño que necesito. Él no es el único cangrejo ermitaño por aquí. A ver, a ver. ¿Qué quieres decir? Si cortan la caracola, la van a... ¡Estrapear! Jamás encontraré otra como esa. Créanme, he buscado. Si no les importa que pregunte, ¿por qué están cambiando de caracolas? Oh, porque nosotros no tenemos caracola. Así que tomamos las caracolas de otros para protegernos. ¿Nos mudamos a una caracola? En ella crecemos. Y nos mudamos a otra. ¿Qué podemos hacer, Perita? Tal vez podría cortar la caracola y volver a pegarla nuevamente. Es muy peligroso. Necesitamos otro plan. Capitán, tenemos un cangrejo ermitaño que necesita salir de una caracola y otro que necesita entrar. Hay que sacar con cuidado al cangrejo de la caracola. Hay solo una solución, Pepe. Hay que hacer una cangrejotomía. Capitán, nunca he hecho una cangrejotomía. Ni siquiera cuando estuve en la escuela. Solo ten cuidado con las pinzas. Yo te guiaré durante toda la operación. Tuve que hacer una cangrejotomía de emergencia cuando era apenas un pequeño. De acuerdo. Prometo que no dañaremos a esa caracola. Muy bien, Capitán. Paso uno. Sujetar la caracola. Paso dos. Fijar la manguera. Paso tres. Preparar la base de aterrizaje. ¡Listo, Perita! Espero que esto funcione. Yo también. Capitán, listos para la cangrejotomía. Muy bien, Pepe. Habrá que bombear aire unas cinco veces para sacarlo. Tendrás que hacerlo con mucha fuerza. Aletas en posición, Capitán. Muy bien. Voy a contar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. ¡Ahí viene! ¡Sí! ¡Lo hicimos! Muy bien, Octonautas. Y felicitaciones, Pepe. Tu primera cangrejotomía. Gracias, Capitán. ¿Cómo está la situación allá? Creo que la marea está subiendo. Octonautas, nos vamos a casa. ¡Sí! ¿A dónde se fue? ¡Es perfecta! ¿Ah? Gracias por la nueva caracola. ¡Adiós! ¡Oh! Ahora ella tiene mi vieja caracola. ¿Qué hay de mí? Sin caracola, ni protección, nada. Estoy desnudo. ¿Qué voy a hacer? Es la nave B. ¡Volvieron! Pepe. ¡Tarán! ¿Qué te parece? ¡Oh! ¡Perfecta! Hogar dulce hogar. Creo que eso te va a durar un tiempo. Si quieres decorar tu nuevo hogar, conocemos a un cangrejo decorador. Abre y di A. ¡Ah! Muy bien. Di A. ¡Ah! Bien. Di A. ¡Ah! No, no. ¡Ah! Solo A. ¡Ah! ¡Ah! Pez es loro. A tiempo para el almuerzo. ¡Ah! ¡Uh! Nunca antes había probado un pingüino. ¡Oh! Sé que no debería comerte. Pareces amable, pero soy un gran tiburón blanco. No puedo evitarlo. ¿No podrías intentar evitarlo? Sí, está bien. ¡Intento! No. Tengo que comerte. ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Uh! Eso es como un gran pez de metal. Nunca probé uno de esos. Capitán Polar, adelante. ¿Qué pasa, Pepe? Me persigue un gran tiburón blanco. ¡Ah! ¡Ah! Y se comió una parte de la nave. ¡Oh! 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 Sabe horrible. Creo que prefiero comer al pingüino. Ya queda poco, Pepe. ¡Perita, cierra la octo escotilla! ¡Ahora! ¡Couch! Capitán, el tiburón se atascó. Pero si abrimos más la escotilla, entrará. Debemos crear suficiente presión de agua para sacar al tiburón sin lastimarlo. ¡Perita, activa el super drenaje! ¡Funcionó! ¡El tiburón salió! ¡Pero miren! El tiburón debió lastimarse la aleta con la escotilla. Parece que necesita un vendaje. Supongo que deberíamos activar la octoalerta. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, hay un gran tiburón blanco herido que necesita nuestra ayuda. Pero debemos tener cuidado. El gran tiburón blanco es uno de los depredadores más poderosos del mar. Y uno de los más hambrientos. Es verdad. Le gusta comer. Y probará casi cualquier cosa para ver si le gusta. Si no le gusta, simplemente lo escupirá. Bueno, no le tengo miedo a ningún tiburón. No importa lo grande que sea. Pepe, yo lo puedo vendar. Guasi, yo soy el médico. Mi trabajo es ayudar a cualquier criatura herida o enferma. No importa lo que pase. Shellington, ¿hay alguna manera de acercarse con seguridad al gran tiburón blanco? Existe una forma. A veces, cuando un tiburón se voltea sobre su espalda, se vuelve muy tranquilo y pacífico. Pero solo permanece así por un corto periodo de tiempo. Podría vendar al tiburón si estuviera tranquilo. Pero no se detiene. Muchos tiburones deben nadar para sobrevivir. Si dejan de moverse, no pueden respirar. Primero tendremos que voltear al tiburón para calmarlo. Mantenerlo en movimiento para que respire. Y luego Pepe puede vendarlo. Perita, prepara la nave X. Gran tiburón blanco justo al frente. Atención, tiburón. Somos los Octonautas y estamos aquí para ayudar. ¡Uuuh! Se ve delicioso. Si te parece bien, me gustaría darle un vistazo a tu aleta. Como decía, ¿puedo...? Sé que debería darte las gracias por ayudarme. Pero un tiburón tiene que comer. No puedes comerte la nave X. Se está cansando. Si se cansa demasiado, dejará de moverse y no podrá respirar. Entonces actuemos rápido. Quasi, ¿crees que puedes salir y distraer al tiburón mientras le doy la vuelta? Será un placer, capitán. ¡Ya! Oye, tú, tiburón. ¿No ves que estoy tratando de comer? No puedes darle un mordisco a eso. Además, yo soy mucho más delicioso. ¿En serio? Probaré cualquier cosa ahora. Primero tendrás que atraparme, camarada. ¡Woohoo! ¡Oh! Me duele la aleta. Pero todavía puedo atraparte. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ven aquí, tiburón. ¡Sígueme por aquí! ¡Ah! ¡Buen trabajo, cuasi! ¡Y voltea! Me siento tan tranquilo. ¿Qué pasa? ¿Todavía quieres comernos? ¿Por qué querría comerte? Solo quiero ser tu amigo. Capitán, está en trance. Tranquilo como almeja. Es hora de la siguiente parte del plan. Eso hace cosquillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a pasear! Muy bien. El tiburón está tranquilo. Se mueve y está respirando. Ahora puedo vendar su aleta. El tiburón no estará tranquilo por mucho tiempo. Hazlo rápido y ten cuidado. Vamos, Pepe. No tengas miedo. ¡Uh, pingüinito! Estoy aquí para vendar tu aleta. ¡Eso hace cosquillas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh! No sabía que sentirías cosquillas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Firme! Solo tienes que llegar a la aleta. Veamos. Creo que esto requiere un vendaje de aleta de tiburón de triple vuelta súper rápida. Rápido, Pepe. Puede salir de su trance en cualquier momento. ¡Listo! Como nuevo. ¿Cómo te sientes? ¡Oh, bien! Y hambriento. ¿No? ¡Saliste del trance! ¿Pepe? ¡Santas aletas! ¡Me salvaste la vida! Sé que debería agradecerte, pero tengo más hambre que nunca. ¡Súbete, camarada! Un gato, un pingüino y una cosa con motor. ¡Es una fiesta de bufet abierto! ¡Oh, hey! ¡Me siento fantástico! ¡Guasi, el tiburón nos persigue! ¡No hay problema! ¡Solo necesitamos acelerar! ¡A sujetarse! ¡Guasi, mantente alejado del tiburón todo el tiempo que puedas. ¡Entendido, capitán! Tengo una idea. ¡Víctor, adelante! ¡Ah, bueno! Necesito un suministro extra grande de galletas de pescado. ¡Oh, bueno! ¡Ya, bueno! ¡Víctor! ¡Podríamos hacer esto por siempre! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La batería se agota! Ahora tendremos que deshacernos de este tiburón. Manténlo alejado un poco más, Wasi. Sí, capitán. ¡Víctor, carga el lanzador de bocadillos! Muy bien, Wasi. Intenta llevar al tiburón hacia la superficie. Tengo un pequeño bocadillo para él. ¡Ya! Oye, tiburón, ven por aquí. Wasi, mira. Capitán, nos quedamos sin energía. ¿Puedes levantar el optoski en el aire? ¡Ya, capitán! ¡Yammy! ¡En el blanco! Mejor salgamos de aquí. ¡Oh, oh! ¿Están bien? ¡Oh! No se preocupen, chicos. Ya no tengo hambre. ¿Ah, no? No. Las galletas de pescado más deliciosas volaron en mi boca. Fue muy extraño. Pero ahora ya no tengo que comerlos. Lo cual es genial. Porque los quiero, chicos. Arreglaron mi aleta. Gracias. Pero una advertencia. Podría volver a tener hambre. En ese caso, ¿qué tal un poco de postre? Quédate quieto, Puffy. ¿Quieres jugar? ¿Tenis de mesa, bebé? Ahora no, Quasi. Ayudo a este pequeño pecerizo con una espina lastimada. Pero mejorará pronto. ¿Mejoraré? ¿En serio? Muévete y verás. Ay, ¿un ojo mira para allá y el otro mira para acá? Los ojos de un pecerizo pueden mirar en dos direcciones al mismo tiempo. Ten cuidado de no asustar a Puffy porque si lo haces... Hola, Capitán. Yo estaba practicando lucha con espadas. ¿Con una paleta de tenis de mesa? Quasi se sorprendió cuando Puffy se infló. Hago eso cuando tengo miedo para estar a salvo. Con mis espinas, a los peces más grandes se les dificulta comerme. Y eso es bueno también porque los peces cerizos son muy venenosos. Ya pasó, Puffy. Oye, mi espina empieza a sentirse mejor. Gracias, Pepe. Ya puedes irte, Puffy. Adiós. ¡Adiós! Miren, ahí va. Buen trabajo, Pepe. Otro paciente feliz. Quasi. ¿Qué es esa gran cosa gris que nada hacia Puffy? Ah, eso es solo un... tiburón ballena. ¡Puffy, cuidado! Mira tu retaguardia con uno de esos ojos tuyos. ¡Oh! ¡Yar! ¡Oh, no! Pepe, activa la autoalerta. Octonautas, al cuartel general. Octonautas, esta misión es un doble rescate. Pepe, tenemos que salvar a un pez erizo y al tiburón ballena que acaba de tragarlo. Los peces erizos son pequeños, pero son una de las criaturas más venenosas del océano. Si el pez erizo se mete en el estómago del tiburón ballena, se convertirá en comida. Y su veneno se esparcirá y enfermará gravemente al tiburón ballena. Tenemos que sacarlo. ¡Y rápido! Por el bien de ambos. Pepe, Quasi, a la bahía de lanzamiento. ¿Cuerda? Lista. ¿Mochila de pez? ¡Lista! ¿Qué hace esto? Es una mochila de pez. Solo jala de ese cordel y tienes una pecera portátil. Así el pecerizo está a salvo en el agua y tú a salvo de sus espinas. Bien pensado, perita. Octonautas, ¡hagámoslo! ¡Hagámoslo! Quasi, nadarás a la boca del tiburón ballena, tomarás a Puffy y lo meterás en la mochila de pez. Entonces les daré la señal. ¡Cacá! Y te sacaremos con la cuerda. Sí, parece bastante fácil para mí. Ahí está. Y va atrás esos diminutos krill. Prepara la mochila de pez, Quasi. ¿Quasi? ¡Yau! Pepe, tú navegas. Voy por ti, papi. ¡Yau! ¡Auch! No te asustes. Te pondré en esta... mochila de pez. Aquí viene, Quasi. Gracias, Cap. ¡Sí, ya es el tiburón ballena, Pepe! Activa los propulsores o los perderemos. ¡Ay, no! ¡Este erizo nervioso va a pinchar la boca del tiburón! ¡No! Antigo, Nola. El tío Quasi está aquí para ayudarte a estar cómodo y tranquilo. Tienes mucha agua para chapotear, ¿verdad? No hay nada de qué preocuparse. La estamos pasando muy bien aquí. ¿En serio? Eh, sí, porque el tío Quasi hará una... baile divertido. Primero intento abrir las mandíbulas con todas mis fuerzas. Luego busco una salida en las branquias. Vuelvo corriendo a las mandíbulas para intentarlo de nuevo y resbalo sobre esta lengua resbaladiza. Es divertido. ¿Ahora qué? Ahora. Es la hora del cuento. Era hace una vez. El tío Quasi y un adorable pez se hizo que estaban por ser rescatados por el tío Polar y el tío Pepe. Y que se demoraban mucho. Es hora del plan B. Cuando el tiburón ballena abra la boca... Nadaré, pondré a Pafi en la pecera y haré la señal. ¡Cocó! Y yo jalaré la cuerda y sacaré a todos. ¿Listo? Listo, Capitán. Tres, dos, uno... ¡Salta! Puedes hacerlo, Pepe. ¡Mira! Es el tío Pepe. Mantén la calma, Pafi. Solo vamos a... ¡Capitán! ¡Use su fuerza de oso polar! Lo intento, pero está usando su fuerza de tiburón ballena para succionar. Y aquí está el tío polar. Si no salimos pronto de aquí, terminaremos en el estómago. ¡Sujétense de las branquias! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Aquí voy tras Pafi! ¡Todavía voy tras Pafi! Parece que el tiburón ballena está a punto de abrir su boca. Ahora o nunca. El tío cuasi te sacará de aquí. ¡Youch! ¡Au! ¡Cápitán, la cuerda! Papi Está cayendo al estómago Eso debe haber dolido No podemos dejar que llegue al estómago ¡Resiste, Puffy! Debemos devolverlo al agua rápido Al tiburón ballena le molestan las espinas de Puffy clavándose en él No puedo alcanzar su cola Puedes si te sujetas de mí ¡Detengo! ¡Eructo! ¡Pepe! ¡Activa la mochila de pez! ¡Allá va! ¡Detengo! ¿Capitán? Lamento no quedarnos a almorzar ¿Dónde están? Sigue ese krill a donde quieras ¡Nunca te abusarás de mí! ¡Oh! 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 ¡Ay, no otra vez! ¡No! ¡Ah! Pepe, rebota en dirección a la boca ¡Debo llegar a la boca a tiempo para cuando la abra! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Acá! ¡Guasi! ¡Guasi! ¡Gracias por el viaje, tiburón ballena! ¡Pero aquí es donde nos bajamos! ¡Guau! ¡Tilo, guasi! Ahora recuerda tener cuidado con los peces gigantes ¡Mantendré un ojo y el otro ojo sobre ellos! ¡Corre! ¡Gracias por ver! ¡Gracias poriner! ¡Gracias por ver! Gracias.